Como actriz ha trabajado en Benevisión y RCTV. Comienza su trayectoria como actriz en 1959 en la película Yo y las Mujeres. Posteriormente participa en una muchacha llamada Milagros, la señorita Elena, Carolina, Estefanía, entre otras. En la década de los 90 trabaja con Delia Fiallo, que la contrata como una enfermera villana en su telenovela Guadalupe, haciendo luego varias participaciones en ese país. Actualmente radica en Miami. Sus más recientes participaciones son Santa Diabla, Una Made in Manhattan, Sacrificio de Mujer y El Fantasma de Elena, entre otras.